¡PRISE! 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 Lo siento un poco, lo siento me calenté un poquito perdón, es que la emoción de todo lo que pasó en Veracruz ¡Ay cabrón, la contadora de billetes! ¡Ay! Me emocioné un poquito con lo que pasó en Veracruz, porque resulta que Cantinflas tenía razón La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente irreconciliables que se ha dado el singular caso de que un solo voto el voto de un país débil y pequeño pueda ser que la balanza se cargue de un lado o se cargue de otro lado El señor Duarte de los de Chile mandó putear a los de Dulce porque se lo chingaron en las elecciones y aparte lo acusaron de tranza y pues... es tranza, ¿no? Pambolero se está poniendo buenísima, Leoro no olviden, cuando vayan al estadio vamos a hacer... FRIES! 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 FRIES!